Solo aquí, te imagino junto a mí, se hace eterno el tiempo pensando en ti. Siempre te extraño y entre mis brazos te quiero sentir. Constantemente mía, mía, cierro los ojos y aquí estás. En medio de mis lágrimas y en todo lo demás. Constantemente mía, mía, te escucho entre cualquier lugar. Aboques cada palpitar de mi soledad. Constantemente mía, mía. Constantemente mía, mía. Mía, deseándote, noche tras noche amándote. Hablo con tu rostro en la oscuridad. Y en un momento, mis sentimientos vuelven a brotar. Constantemente mía, mía. Constantemente mía, mía. Cierro los ojos y aquí estás. En medio de mis lágrimas. En medio de mis lágrimas y en todo lo demás. Constantemente mía, mía. Cuando llueve y hace frío, estás conmigo a mi alrededor. Cuando llueve y hace frío, estás conmigo a mi alrededor. ojos y a piezas, en medio de mis lágrimas, y en todo lo demás. Constantemente mía, mía, te escucho ante cualquier lugar, aparcas cada palpitar, en mi soledad, constantemente mía, mía, constantemente mía, mía. Gracias.